Nati Valentino Un, dos, cinco, cinco, diez Con besos he vuelto a ver Aquella mujer que te lastimó Que te hirió, por quien sufrió Tu corazón y me preguntó Que cómo te vas, en tu nueva vida Que si eres feliz Y le contente amigo que tú estás muy bien Muy bien, muy bien Dete que se fue, se fue, se fue Que se marchó el amor a Dios Y ahora vive sin dolor Y aún vive sin fe Sin fe, desde que se fue, se fue Y aunque te veo reír Vivir sé que en realidad quieres morir Amigo le conté Amigo le conté Amigo le conté Aunque en realidad sé que quieres morir Amigo le conté Que ahora, yo estaba pensando en ella Quisiera ver la gente Decirle lo que se siente Que aunque con mi corazón jugó Yo no le guardo rencor Y ahora tengo un nuevo amor Y ahora tengo un nuevo amor Y a mí ya me sé dolor Y aunque con mi corazón jugó Yo no le guardo rencor Y ahora tengo un nuevo amor Y a mí ya me sé dolor Y que estoy muy bien Muy bien Desde que se fue, se fue Y solo quedo su adiós Adiós Y a mí me entera Que cuenta muy bien Muy bien, muy bien Desde que se fue, se fue, se fue Que se marchó el amor a Dios Que ahora vive sin dolor Y aún vive sin fe Sin fe Desde que se fue, se fue Y aunque te veo reír Vivir Sé que en realidad Quieren morir Amigo le conté Amigo le conté Amigo le conté Aunque en realidad Sé que quieren morir Mejor dañarte en la mente Amigo si tú la vieras Para mí yo le cuento más bella En tus ojos de hechicera Yo vivía a tu tierra Aunque en realidad es la medida Amigo si tú la vieras Para mí yo le cuento más bella En tus ojos de hechicera Yo vivía a tu tierra Ahora tú decís Que la conoces allá mejor que yo Tú solo sabes lo que entre ustedes pasó Es de ti, brindale tu perdón Si es por mí, da la vuelta Mejor de la dos Porque tú la conoces allá mejor que yo Tú solo sabes lo que entre ustedes pasó Es de ti, brindale tu perdón Si es por mí, da la vuelta Mejor de la dos Muy bien, muy bien, muy bien Desde que se fue, se fue, se fue Que se marchó el amor a Dios Y ahora vive sin dolor Y aún vive sin fe Sin fe Desde que se fue, se fue Y aunque te veo reír Viví Sé que en realidad quiere morir Amigo le conté Amigo le conté Amigo le conté Lo que realiza es el que quiere morir Amigo le conté Relativo al destino Sí Límite Líbel Déjate sentir Simplemente Lo mejor Lo mejor Lo mejor Lo mejor Lo mejor de Valentino Tom 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 Mario Ale La nueva dinastía del reggaetón Tom 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 Tom